Buenos días. Primero que nada, también de mi parte, muchísimas gracias, Gustav, por la invitación. Realmente es una... A mí es una... A mí es importantísimo poder mostrar Chau a Buenos Aires en Argentina. Importantísimo. Ustedes no se imaginan lo importante que es y lo difícil que fue, lo que parezca mentira. Así que, Gustav, gracias por invitarme, por invitarnos con la película y por darnos la posibilidad de que la gente la pueda ver aquí en Argentina. ¿Quieren hacer algunas preguntas al director sobre la película? Sí, a ver. No me pregunten... No me pregunten por qué esta película está dentro del Festival de Chile en Alemán. O sí, porque es muy interesante también. Bueno, eso lo puedo... Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Horacio Quiaramonte de Radio Sol, el CAF. Al director, tu película, ¿en dónde se ha visto? ¿En qué países? ¿En qué lugares? Antes de llegar acá a la Argentina. La película se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Miami. Después nos invitaron al Festival de Cine Internacional de Beijing. Y después estuvo... Se estrenó en Alemania, se estrenó en Suiza y se estrenó en Austria. ¿Qué acogida tuvo la película en los países que vos nos contabas? Excelente. Como es una película que a mí me llevó mucho trabajo hacer, y también es mi primera película de ficción, yo quería... Estaba muy interesado en ver cómo funcionaba frente al público, digamos, ¿no? Entonces estuve en Alemania como en más de 20 proyecciones, en más de 20 ciudades. Iba como... En mi valija, de ciudad en ciudad, mostrando la película y presentándola al público. Que es realidad maravilloso cuando la película le gusta al público, si no es una tortura. Pero, digamos, fue increíble lo que pasó con el público alemán y con el público suizo también. Bueno, digamos, la gente lloraba en el cine, se reía, aplaudía. Yo me acuerdo, en Berlín, presenté la película, vino el embajador argentino, muy amable, y yo estaba hablando con alguna gente y había un muchacho que tenía la cabeza rapada, que es un skinhead, que a veces son un poco peligrosos la gente en Alemania. Yo lo miraba así, ¿no? Y se acercó en un momento y me dijo... Gracias por la esperanza. Gracias por la esperanza. Esto es una cosa que me pasó, pero que a mí me dejó impresionado. Y este tipo de cosas se repitieron en casi todas las proyecciones. Gente que se acerca a agradecerme... Sí, agradecerme lo que les pasaba al ver la película. Entonces esas exhibiciones, ¿hubo público argentino también? Sí, siempre hay algún que otro argentino que aparecía por ahí y a los argentinos los emocionaba especialmente, digamos. Hay que tener en cuenta que la gente que está en Alemania, o en Suiza, o en Miami, son gente que vivieron lo que ustedes vieron, ¿no? Lo que vivieron lo que vivió Julio, digamos. Los miedos, las inseguridades, el dolor de irse. Entonces sí, les esperaba un poquito más. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Para el horno de hoy. Perdón, voy a responder la pregunta esta del tema de por qué la película está en el festival de cine alemán. No es la primera vez que presentamos una película filmada en la Argentina, realizada generalmente en anterioridad. Siempre eran directores alemanes que habían venido a filmar acá, pero es una producción alemana. O sea, dentro de la programación tenemos una película, lo que no vemos, que después se va a estrenar también comercialmente, que está filmada íntegramente en Turquía. La directora, justamente, mi memoria tampoco ya no es la de antes. Ahí sepola, ahí sepola, bueno, es por el nombre, ustedes se darán cuenta, no es alemana. O sea, en Alemania tenemos una gran cantidad de realizadores cinematográficos que tienen un origen como Germán, que no es alemán, que no es raíces alemanas. Es una historia compleja, pero tengo el pasaporte, digamos. Bueno, tiene pasaporte alemán, pero también hay realizadores que viven en Alemania, que estudiaron en Alemania y que no tienen pasaporte alemán. Pero al ser una producción alemana, corre como película alemana y tiene el derecho de estar en el festival. Y nos pareció especialmente interesante porque Germán nació acá en el país, hizo una película en el país, es una película alemana, pero nos pareció que se merecía estar dentro del festival. Espero que esto responda a la pregunta. Gustav, si me permitís, yo lo dije un poco como un chiste, y me parece importante la aclaración seria de Gustav. Es una película alemana en el sentido que el 75% de la financiación es financiación alemana. El otro resto es parte del apoyo del Inca. Y es una coproducción entre Alemania y Argentina. Y fuimos tres guionistas, Fernando Castez, lo conocen, que trabajó mucho con Panela, un guionista excepcional, Stefan Puchner, un guionista alemán, y yo, digamos. O sea, el guion ya es un trabajo entre alemanes y argentinos. Después hubo productores en Alemania, productores en Argentina. Se filmó aquí, ustedes lo vieron, con actores argentinos. Se editó en Alemania con editores alemanes. Hans-Jerck Weiss, un editor muy conocido. Y Patricia Rommel, que editó muchísimas películas, entre ellas Leventer Ander, en la vida de los otros. Y bueno, toda la postproducción se hizo en Alemania. En este sentido, a mí me pareció fantástico poder mostrar una película aquí con Gustav, en el Festival de Gustav, porque realmente es una película que ha sido hecha entre los dos países. Y en ese sentido, me parece un lugar excelente en el Festival de Cine Alemania. Soy Lorna Gemeto, de Radio Tuaptra, y te quería preguntar a Germán, ¿cómo lograste que Alemania te financie una película tan argentina? Porque lo que se ve en pantalla es algo tan relacionado con nuestra historia que está de argentino, que más allá de que haya pedido el pasaporte alemán, no le encuentro punto de contacto con Alemania. Es una muy buena pregunta que me llevó mucho trabajo. Yo vivo en Alemania desde el 91. Hice varias películas, generalmente documentales, y algunos de esos documentales llegaron al cine, a la gente le gustó. Creo que el haber hecho todo ese trabajo, digamos, tengo 32 años de vivir en Alemania y de estar trabajando dentro de la industria. Entonces, creo que eso ayudó para poder generar una cierta credibilidad al momento de plantear el proyecto. Nos esforzamos mucho con el guión, sabíamos que no teníamos muchas posibilidades de financiar la película. Era más posible que no la financiemos a que la financiemos. Entonces, esperamos a tener un guión realmente bueno, que funcione, que la gente que toma las decisiones no pueda decir que no. Y por otro lado, hay que entender en Alemania el tema de los exiliados, de la gente que llega a vivir a Alemania, digamos. Es un tema de la cotidianeidad. Entonces, digamos, yo creo que esta historia de alguien que se quiere ir a vivir a Alemania, que al final decide quedarse en su país, es algo que a ellos también los toca. Digamos, lo que no contamos es que esta persona llegue a Alemania, porque se da cuenta algo, antes de hacer ese último paso, de algo muy importante para él. Pero, en ese sentido, toca la realidad alemana. ¿Se entiende lo que digo? Hola. ¿Se escucha ahí? Germán, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dos preguntitas. Una tiene que ver con esta especie de tu ida y venidas a la Argentina y generalmente vos trabajaste y presentaste acá hace varios años dos documentales, El Último Aplauso y El Tango de la Dios, creo que se llamaba. Se llamó Un Tango Más en Argentina. Un Tango Más. Eran documentales. Quería preguntarte por un lado...